Aún ya los globos, ya no cantan las sirenas, llegan las batejas con la última cena No escucho los disparos, colgado entre mis piernas, las cosas van cambiando Y aunque no parezca, en el medio de esta fiesta, el mundo se estremece No esperes un milagro, aunque sea noche buena, durmamos una siesta en mi balsa de madera Pumemos un cigarro, cantándole a la luna, cuidamosle a tu santo que reparta fortuna Salvemos por el aire, hagamos una hoguera, y sálvese, sálvese, sálvese quien pueda Es la estrella más bella de todo el callejón, por solo una botella la verás en acción Cantando por las noches, canciones prohibidas, guardan en el bolsillo su pasaje de ida Con la fecha vencida, este siglo se termina, que duermas en paz y que Dios te bendiga Hay un número nuevo, y algunos que se fueron en mi agenda del noventa y seis Casi no nos queda tiempo, para podernos ver Aún ya los lobos, ya no cantan las sirenas, llegan las mantejas con la última cena No escucho los disparos, colgado entre tus piernas, las cosas van cambiando y aunque no parezca En el medio de esta fiesta, el mundo se estremece y tiembla, tiembla, tiembla Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh, 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 oh Gracias.